Y esta hora con nosotros la ingeniera Miriam Murillo, quien es directora de mantenimiento de edificios escolares, dependiente del Ministerio de Educación. Ingeniera, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches a todos, sí. Hoy estuvo, ¿no? En el lugar de la Juanita Stevens esta mañana, justamente estaba trabajando cuando realizábamos estas notas y realizando un relevamiento de las necesidades que tiene la escuela. Así es, nos acercamos para realizar un relevamiento visual de toda la problemática que hay en esta escuela. Si bien nuestros técnicos ya habían concurrido a ella y estaban en el periodo del proceso de elaboración de escarpetas técnicas para poder hacer la verificación estructural de la cubierta. Hemos podido ver que el salón de actos, si bien tiene toda la parte de la cubierta de Texas, es nueva. Esto hay que aclarar que es una escuela que es patrimonio histórico y, por lo tanto, las intervenciones que se hagan en ella deben ser cuidadosas. Y estamos también en diálogo con la arquitectura de la provincia para que, de alguna manera, nos asesore, porque se debe conservar la arquitectura original de la escuela, ¿no? Más de 100 años tiene, como veíamos. Exactamente, tiene más de 100 años. Pudimos verificar que en el salón, que hace varios años ya, se hizo el cambio de cubiertas, pero no se hizo el cambio de las cabreadas y esas son las que están ahora comprometidas, digamos. Son los tirantes, digamos, que van a tirantelías. Son los triángulos de madera que sostienen las correas y las alfajías. Esta escuela tiene todo un sistema de cabreadas con correas, alfajías, tejuelas y tejas. Bueno, las tejas son tejas musleras, ya no se van a conseguir tejas musleras porque ya no se fabrican. Y las tejuelas tampoco, así que habrá que ver un material nuevo para reemplazarla, lo mismo que las correas. Tenemos un informe de nuestro ingeniero estructural en el cual sugiere el no uso del salón por el momento, hasta tanto se comiencen y se acuerden con arquitectura tareas para reemplazar estas cabreadas. Y en las aulas, hemos recorrido todas las aulas con el jefe de mantenimiento, el señor Bárcena, para que comencemos paulatinamente la verificación del estado de las correas y de las alfajías en las distintas aulas. También hemos pensado con la arquitecta de Región 3, habilitar un espacio que sería momentáneo, digamos, para poder ir trasladando ahí los alumnos de los distintos grados que se vayan verificando, de tal manera de no originar un éxodo hacia otros lugares, que es uno de los pedidos de los padres, porque tienen varios niños en diferentes grados y eso les ocasionaría serios problemas, ¿no? Así que estábamos viendo todo este tipo de soluciones. ¿El tema de los baños? El tema de los baños también fuimos, miramos, también queremos intervenir, habría que hacer un cambio del básico de cloacas. Ya se hizo el año pasado todo un cambio de cañerías que conectaban las distintas cámaras y también se colocaron tapas de cámaras que faltaban. Ahora interveníamos ya en la parte interna de los baños, colocando migitorios y, bueno, reparando algunas cuestiones de inodoros y demás, y mochilas que estaban en algún estado, aunque se hizo un mantenimiento básico a principio del año para garantizar el mínimo funcionamiento de la escuela, ¿no? Ahora, el jueves tenemos una reunión con el arquitecto Suárez de arquitectura de la provincia para acordar tareas y ver cómo con el Ministerio de Infraestructura podemos llevar a cabo estas tareas de refacción de la cubierta, que es lo que nos urge, ¿no? ¿Depende de su área o le realizaron el pedido también del patio cubierto, algo ya que es una necesidad de hace varios años que están solicitando? Sí, también vimos que hay ahí un galpón, un tinglado, que solamente están los arcos del tinglado, no se ha completado la cubierta ni la colocación de correas. Sí, dependía del Instituto de Vivienda y estaba hecho por cooperativas, justamente la técnica estaba averiguando en qué situación estaba ese expediente, si se había dado debajo o no, para que nosotros podamos intervenir en esto, para que no haya una duplicación de obras en un mismo lugar, ¿no? que son algunos de los problemas que se podrían haber planteado. Así que bueno, todas estas cuestiones vamos a sentarnos a conversar con Infraestructura, con el Ministerio, para empezar a darle solución y nosotros desde mantenimiento verificar el estado de justamente lo que se está mostrando ahora en imágenes, que son las alfajías y las correas y las tejuelas, que algunas sí están fracturadas, igual que algunas tejas musleras están fracturadas, ¿no? ¿Cuándo podrían comenzar con los trabajos, teniendo en cuenta el pedido de los padres, por seguridad de los chicos, principalmente? Sí, por seguridad de los chicos, sí. Jueves estábamos planificando demoler un pequeño cielo raso que hay ahí en un lugar que cerraríamos para poder habilitar como aulas, cerrar eso, o sea, y las clases por el momento van a seguir en las aulas, se van a ir trasladando los distintos grados a ese habitáculo que vamos a habilitar, para no trasladarlos a otro local, y comenzaríamos con la verificación de la parte del ala de aulas, que está menos comprometida, para poder cambiar algunas, desde mantenimiento nosotros, cambiar algunas alfajías, algunas tejas, reponer tejuelas, bueno, y tratar de conseguir en la medida de lo posible de algunas demoliciones tejuelas que ya no vamos a encontrar, por supuesto, en el mercado, ¿no? Hay muchas escuelas, ¿no? Centenarias en la provincia de Jujuy, en todas hace falta mantenimiento, se trabajó muy especialmente en la gestión anterior, en la escuela en el nacional, y en la escuela normal, pero hay muchas centenarias que, con el correr de los años, han sufrido el deterioro que es normal, por los años que tienen, en San Antonio, en El Carmen, en San Pedro, aquí en nuestra ciudad, como vemos en el caso de la Fuente Intentiva. También, hace unos meses, cumplió 100 años la escuela de Uquía, ahí también intervenimos, con pintura, con arreglos sanitarios, y también con reemplazo de parte de la cubierta, ¿no? De hecho, alguna de las prioridades que hemos establecido para este año, desde mantenimiento, es la reparación de cubiertas, que nos han originado serios problemas en este verano, que ha sido muy lluvioso, incluso en la zona de Quebrada y Puna se han dado lluvias extraordinarias, que antes no se daban, y por eso había soluciones constructivas de viejas escuelas, que hoy ya no son las adecuadas, así que se estaban haciendo reemplazos de cubierta, en muchas escuelas, también en la zona de Libertador, de Ledesma y demás, porque ahí también tuvimos muchos problemas con cubierta, y el problema de cubierta después trae aparejado el problema de las instalaciones eléctricas, así que esa es nuestra segunda prioridad. Hemos trabajado mucho también con pozos ciegos, estamos reemplazando en algunos casos con biodigestores, para estar, digamos, en concordancia con toda esta movida, para que sean todas escuelas que respondan a toda una idea de preservación del medio ambiente y demás, ¿no? Y los pozos en muchas escuelas ya están colmatados, así que hay que, constantemente hay que estar desagotándolos, y eso no solo es un costo, sino que también trae aparejado problemas de sanidad y demás, así que estamos viendo de ir reemplazando paulatinamente con biodigestores y lechos nitrificantes para dar solución a eso, que es un problema grave en muchas escuelas, ¿no? Con estas obras, ¿tienen el financiamiento necesario para todos estos trabajos? Bueno, las escuelas necesitan mucho, digamos, ¿no? Pero estamos acudiendo desde mantenimiento a las más urgentes y estableciendo prioridades para que se cubran todas aquellas cuestiones que hacen a la seguridad de los niños. Las cubiertas es una de estas, los sistemas eléctricos también, que han colapsado también por estos fríos extraordinarios, que las instalaciones eléctricas no estaban preparadas para recibir tantos calefactores o caloventores o estufas en muchos casos, ¿no? Estábamos también tramitando para la compra de calefactores solares, para poner en las escuelas de la espuna, quebrada, y de esta manera solucionar algunos de estos problemas que hoy en día son graves por las temperaturas tan bajas que se están dando en la provincia, ¿no? Para finalizar, ingeniera, ¿cuántas escuelas tienen en total y un porcentaje aproximado de cuántas necesitan mantenimiento? Bueno, hay casi 600 edificios escolares. Muchos de ellos son compartidos por dos o tres instituciones. En este caso, la Juanita Steven, por una escuela primaria y por un IFD. Claro. Hay en proyecto varios edificios nuevos y por primera vez se tiene el relevamiento de todas las escuelas y los planos de todas las escuelas de la provincia, que eso es muy importante para que nosotros podamos intervenir y tomar decisiones sobre cuáles son las intervenciones más urgentes, ¿no? Por suerte ya tenemos ese relevamiento realizado y sí, muchos proyectos hechos desde el programa de escuelas dignas estamos en busca de financiamiento y eso nos solucionaría el problema de muchas escuelas centenarias, ¿no? Por el momento vamos acudiendo, como dije, con ciertas prioridades que hemos establecido para subsanar estos casos que son de suma urgencia que se den solución, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniera, por estar acá y por responder a todos estos pedidos, principalmente de la comunidad educativa de la escuela Juanita Steven. Gracias por su visita. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de la ingeniera Miriam Murillo, de mantenimiento del Ministerio de Educación. Y ahora seguimos en el ámbito educativo para hablar de la Junta de Calificaciones, el trabajo que está llevando a cabo en el mes de enero, que ya comienza con la inscripción para los docentes que ingresan a la docencia y también de un recorrido que van a realizar por las diferentes...